¡Uh! 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 ¡Separado! ¡Hablé un chorro! ¡Háganle! Las tazas sobre el mantel La lluvia derramada Un poco de miel Un poco de miel No basta El eclipse no fue parcial Y secó nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Por él Te paratré Un sorbo de distracción Buscando descifrarnos No hay nada mejor No hay nada mejor Que cásate Pásate para tres Y te vi que llorabas De mí que llorabas Por él O sea que llorabas No hay nada mejor Of course NasUS Y nos vemos gettin'에 ¡Gracias!